El Amante El Amante escondido como un ladrón camina Porque nadie conoce la verdad de su vida Porque dando su amor solo pide ternura Y lo atrapa la red y da cruel aventura Hoy puedo ser tu amante, ese ser que te adora Y pasarme la tarde controlando la hora Pero llega la noche y el amor que no viene Lastimará mi pecho mientras la tarde muere Si quisiera decir que de celos me muero Tú me dirás distante, tú no debes tenerlo Mientras martilla fuerte mi corazón herido Y el amor se resignan a vivir escondido Y me juegan fantasmas haciendo cosas bellas Caminar por la playa mirando las estrellas Pero en verdad yo soy aquel que te ilumina Cuando del brazo de otro por mis calles caminas Hoy puedo ser tu amante, ese ser que te adora Y pasarme la tarde controlando la hora Pero llega la noche y el amor que no viene Lastimará mi pecho mientras la tarde muere Mientras la tarde muere